Cuba Información Cuba además de ser un país heroico que para las FARC en particular es un referente y es un orgullo porque es un país que ha logrado resistir a todos los embates y que se ha autodeterminado como pueblo tenemos un profundo sentimiento y una profunda admiración y solidaridad con su pueblo, con sus gobernantes con Fidel, con el comandante Fidel, con el Che, con Camilo con todos los que aquí han aportado a esta gran nación igual con el apóstol, con José Martí también tenemos un profundo agradecimiento por habernos permitido su territorio y hacer sus buenos oficios como garantes en este proceso de paz que ojalá lo alcancemos de manera definitiva Ojalá vaya hacia la ruta que anhelamos los colombianos y las colombianas es decir, alcanzar un acuerdo final que nos permita transitar un camino menos difícil a la violencia el camino de la paz está sirviendo y fundamentalmente para la gran esperanza de Colombia de que podamos vivir por fin después de más de 60 años de violencia ininterrumpida un momento de paz y de tranquilidad es cierto que hay una persecución permanente de los sectores populares, de las comunidades de los campesinos y las campesinas de las comunidades indígenas y en general de toda la población que se ha expresado que ha manifestado de alguna manera por alcanzar la paz pero también es cierto que hay un creciente movimiento popular que expresa la voluntad de transitar estos caminos y que está poniendo todo eso tiene que llevar a arrinconar a los enemigos de la paz y sobre todo tiene que llevar al régimen colombiano al presidente Santos y a toda su institucionalidad a que debe producir los cambios que requiere el país y someter a la justicia a estos grupos que han sido creados por ellos mismos los paramilitares y los mismos enemigos de la paz Creemos en ella Han habido cuatro procesos hasta el momento con este que estamos el de la Uribe por supuesto en el 84 el de Caracas y Tlaxcala en el 92 1992 el del Caguán del año 98 1998 hasta el 2002 y este que lo iniciamos en el 2012 efectivamente han sido infructuosos pero creemos que es el momento tiene que ser el momento Colombia no puede seguir en la guerra no puede seguir en este derramamiento de sangre entre hermanos y hermanas y por lo tanto creemos que es necesario y que podemos encontrar que este puede ser por lo menos de parte de la FARC tenemos todo el convencimiento de que podemos alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra bueno uno no negocia con el amigo o con los amigos y amigas sabemos que somos la contraparte los odios no son de personas los odios son contra una clase que ha dominado que ha violentado que ha asesinado y que ha masacrado ha exterminado a la contraparte es una lucha justa que hemos adelantado hombres y mujeres que nos hemos levantado en armas contra un régimen que ha criminalizado que ha asesinado y que ha perseguido y que ha sometido en la miseria a las grandes mayorías colombianas entonces al estar al frente de personas como la que acabas de mencionar militares, exmilitares personas del gobierno estamos defendiendo posiciones ellos las posiciones de la clase a la cual representan y nosotros la FARC defendiendo nuestra posición la posición de las grandes mayorías bueno ahí es una pelea digámosla una pelea por ganar el espacio el reconocimiento pero sobra decir que ellos ellos tratan con respeto no hay una falta de respeto ni un desconocimiento como tenemos una jerarquía están el responsable de la delegación nuestra y responsable de la mesa que es el comandante Iván Márquez y estamos allí los 10 los 9 integrantes más de esa mesa y pues cada quien corresponde a su jefe ellos tienen su jefatura y igualmente hacen la dirección pero en el debate en el debate normal en la discusión normal de lo que ocurre en la mesa la damos cada quien pide su palabra da su opinión y no hay mayor agresividad ni nada ahorita estamos haciendo una experiencia con el trabajo de la subcomisión de género donde estamos dirigiéndola por decir de alguna manera coordinándola una representante plenipotenciaria por parte de del gobierno y desde la FARC estoy yo entonces pues la relación es normal esta subcomisión es muy muy importante porque trabaja un aspecto diríamos que inédito en los procesos de paz no solamente de Colombia sino del mundo y es que por primera vez se tiene en cuenta el 50% de la población de la humanidad incluso más como solo lo componemos las mujeres en este caso estamos haciendo una mirada una revisión general de los acuerdos parciales que van hasta el momento para que esos acuerdos tengan una inclusión de género y una mirada desde las mujeres pero también para construir propuestas a partir de lo que hace falta en los tres puntos que hacen falta eso nos ha permitido un debate nacional con las mujeres colombianas y con sectores excluidos con sectores LGTBI y en general nos permite que se sientan recogidos dentro del proceso y que se sientan parte del mismo estamos tratando todo todos los aspectos por ejemplo en el tema agrario se habla de la entrega de la tierra a los campesinos entonces parte de la revisión es que debe quedar explícita que también serán entregadas y serán tituladas sus territorios a las campesinas campesinas y campesinos eso es muy importante igualmente en la parte de crédito en lo que tiene que ver con la participación política de la misma manera incluso con políticas diferenciales y políticas públicas que contemplen toda esta parte de que favorezcan a la mujer para que podamos alcanzar esa igualdad que nos merecemos y a la cual tenemos derechos como sujetas políticas y como sujetas de derecho pero también estamos tratando acabamos de realizar el pasado 11 una audiencia con representantes de mujeres organizaciones sociales y estamos tratando todo lo que tiene que ver también con la violencia contra la mujer y la violencia contra la mujer en el conflicto es más que no es precisamente que se da ni al interior ni de las FARC hacia las mujeres colombianas porque no es una política pero si de parte de los paramilitares y si por parte de la fuerza pública y las mismas estadísticas lo señalan esta señora la que está allí es una persona seria trabajadora sucedió un caso particular en estos días cuando estábamos en el debate de la subcomisión las representantes del gobierno las representantes de las organizaciones sociales expresaban pues denunciaban por ejemplo lo que sucede en Buenaventura con las casas de pique la violencia contra las mujeres las violaciones sexuales que se ocurren contra ellas la persecución como las queman con ácidos y todo esto entonces una compañera campesina hacía todas estas exposiciones y planteaba es que las mujeres de la clase privilegiada no no sienten lo que vivimos las mujeres del pueblo y esta mujer la representante del gobierno se me arrima y me dice como entreavergonzada ay yo soy de esa clase yo pertenezco a esa clase privilegiada y yo le dije tranquila que el problema no es si se pertenece a la clase privilegiada o no el asunto es que intereses se defienden o sea los intereses de quien estás defendiendo y si tú eres una persona humanista y estás conociendo las problemáticas de estas mujeres y te identificas con ellas y no solamente te identificas sino que las defiendes eso es lo importante no importa pues a qué clase pertenece entonces a veces se crean ese tipo de debates que tal vez yo no estoy segura si por lo menos en la mesa con con hombres y mujeres allí no se da como en esa forma tan franca a veces y tan cordial y fraterna podría decirse creo que vamos en esa en esa ruta en esa senda de poder producir cambios pero que tiene que ocurrir definitivamente eso cambios cambios en las estructuras de gobierno en las instituciones que posibilite democratizar el país que posibilite reconciliarnos entre colombianas y colombianos que la gente no tenga temor al salir que la gente no tenga temor al expresarse libremente que la gente pueda participar en política sin perder la vida que es lo más preciado esas cosas tienen que suceder que la gente pueda expresarse públicamente manifestarse hacer sus exigencias que tiene que haber una redistribución de la riqueza que es mucha en Colombia entonces la población pobre es 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 extrema allá en Colombia hay una pobreza extrema eso tiene que cambiar y eso tiene que posibilitarse a través de la acción política eso tiene que ocurrir nosotros en la FARM no renunciamos a nuestros principios por estar en este proceso de paz sabemos que tampoco aquí está estamos negociando el socialismo ni lo vamos a hacer no vamos a alcanzar la revolución en la mesa de conversaciones ¿cómo sería una sociedad socialista? lo que queremos es una etapa una etapa transitoria que nos permita avanzar entonces cuando yo hablo de una etapa que democratice la vida nacional que permita cambios económicos culturales sociales ambientales de nuestro país que permita un mejor vivir de la gente que la gente pueda tener salud que pueda tener vivienda que pueda tener educación que pueda tener derecho a la recreación que pueda tener un trabajo digno y no estamos hablando de socialismo pero eso no quiere decir que renunciemos a ese sistema ideal en donde podamos alcanzar la felicidad del ser humano y bueno ¿cómo sería? pues la lucha lo irá diciendo seguramente tiene que ser a la colombiana con nuestras costumbres que tenga en cuenta nuestras costumbres que tenga en cuenta nuestras raíces culturales históricas tendrá en cuenta muchos muchos aspectos de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia y nuestras luchas y guay y y y y y y y y y